Este jueves 23 de junio, por tercera vez en menos de dos semanas, se volvió a activar la alerta de precontingencia ambiental en el municipio de Salamanca, derivado de los altos niveles de dióxido de azufre que se han detectado en el aire que respiran los salmantinos. La última de estas precontingencias, presentada este mismo jueves 23 de junio, registró 124.5 partes por billón de dióxido de azufre en promedio móvil y 183.92 partes por billón en promedio horario, lo cual supera los niveles máximos permitidos por las normas mexicanas, que indican que el máximo en promedio móvil debe ser de 75 partes por billón y de 40 partes por billón en promedio horario, este último superado en 300% este mismo jueves. La secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, Isabel Ortiz Mantilla, informó que esto es extraordinario y preocupante, pues desde el 2016 no se presentaba una precontingencia en Salamanca. Comentarte, al final de cuentas, bueno, pues no solamente han sido picos de emisiones, sino lamentablemente en la última semana se han presentado tres precontingencias por dióxido de azufre en el municipio de Salamanca. ¿Qué diferencia se tiene en los picos o en lo que son precontingencias? Los picos es un momento específico donde se presenta el contaminante con una alta concentración. La precontingencia implica que durante 24 horas la concentración del contaminante superó las 110 partes por billón. Tenía desde 2016 que no se habían presentado precontingencias por dióxido de azufre en Salamanca y antes de 2016 había sido 2008. 2016 fue una, 2008 fue una, 2007 fueron cuatro, 2006, 22. Lamentablemente desde 2020 empezamos a ver cómo se incrementaban los días que superaban la norma, pero no habíamos llegado al punto en el cual durante 24 horas, pues este promedio superará estas, estos 110 partes por billón. La secretaria de Medio Ambiente de Guanajuato explicó que este químico puede causar afectaciones a la salud con niveles mucho más bajos de lo que se ha estado respirando en Salamanca y que incluso puede provocar lluvia ácida. Siempre un contaminante genera afectaciones a la salud y en lo que es dióxido de azufre la norma se ha vuelto cada vez más estricta porque se ha comprobado que incluso en cinco minutos puede tener afectaciones. Obviamente es mucho más grave en aquellas personas que tienen afectaciones respiratorias como asma, como EPOC y sobre todo también quienes tienen afectaciones cardíacas. Entonces, bueno, pues sí invitamos a la población de Salamanca a mantenerse informados en nuestra aplicación, en la Eco App, que en tiempo real mostramos qué está sucediendo en diez municipios del estado y además en este momento a no ser actividades al aire libre y tampoco a ninguna actividad deportiva por los riesgos que esto puede implicar. Pero este tipo de contaminantes no solo afectan a los seres humanos, al final el dióxido de azufre combinado con lluvia produce lluvia ácida que puede afectar a flora, fauna y erosionar suelo. Como todos sospechamos, estas emisiones de dióxido de azufre seguro están saliendo de la termoeléctrica, derivados de la quema de combustóleo, para lo cual Ortiz Mantilla informó que ya han solicitado reunirse con los directivos de la misma para impedir que sigan fumigando a los salmantinos. Y lo que insistimos es que estas concentraciones en donde se están presentando los picos más importantes en las madrugadas, sobre todo entre las dos de la mañana y las cinco de la mañana, pues nos muestran que tienen que venir de procesos industriales y además por la concentración, evidentemente y por el tipo de combustibles que generan estos contaminantes, tienen que venir de procesos industriales, además de que en este proceso de monitoreo lo que vemos por la dispersión de vientos es que están surgiendo de la estación más cercana a la refinería. Solicitamos una reunión con los directivos, tanto de la refinería como de la termoeléctrica para poder tomar medidas preventivas, para evitar este tipo de episodios y para reducir estas concentraciones a la brevedad. Se solicitó como un acuerdo del comité, ya se envió el oficio, estamos a la espera y diciéndole, me dijo hoy por la mañana el alcalde de Salamanca que, bueno, pues el gerente decía que los primeros días de julio abiertos al día que gusten, si quieren mañana mismo, el reto es articular los esfuerzos y verdaderamente cuidar lo más valioso que tenemos que es la población y es la salud. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de David Rivera, Héctor Almaguer.